Pollo con arroz En una olla con aceite, caderitas de pollo Van parando Sal Cocinar 6 minutos con 59 segundos Dar la vuelta Una cebolla Una hoja de lauler Sal Cocinar 1 minuto con 32 segundos Un locote Cocinar 58 segundos Dos tomates Dos dientes de ajo Sal Pimienta Mezclada para que se hagan amigos esos sabores Y deje ahí quietito Por 5 minutos con 2 segundos Esta receta no es de celular Es de Tenviú Paraguay Estaba buscando una receta con pollo Entonces decidí hacer esta receta de pollo con arroz Una taza de agua caliente Bajar el fuego Y tapar Y deje ahí quietito Por 7 minutos con 28 segundos Arroz blanco Una taza para adentro La bien para que se vayan haciendo amigos Hice condimento para paella Pero tengo solamente cúrcuma Media cucharadita Y dos tazas de agua caliente Y deje ahí quietito Por 14 minutos con 59 segundos Apagar Tapar Y dejar reposar 600 segundos En un plato Para el pollo Arroz La vuelta al pollo Y para que se vea Sacarle una fotaza Etiquetame si haces este plato Menú super efectivo